¿Están listos? Becarias y becarios Telmex, buenos días y bienvenidos a uno de los eventos de mayor importancia internacional, México siglo XXI. Y lo es porque ustedes, los estudiantes más destacados de México, estarán interactuando con personalidades muy relevantes internacionalmente en los distintos ámbitos a los que han dedicado su vida. Aquí, en su evento, los mejores estudiantes de distintas áreas y lugares se reúnen y se conocen. Los invito a que convivan, formen nuevas amistades y piensen cómo vamos a seguir construyendo una mejor sociedad. Isaac Newton, reconocido como el científico más relevante de la historia, escribió esta frase de Chartres, si he logrado ver más lejos, ha sido porque subí a hombros de gigantes. Aprender de los demás nos hace crecer. La formación está más allá de la escuela. Nuestra preparación para la vida personal y profesional no se encuadra en un lapso de tiempo y lugar. La época actual nos exige seguir preparándonos toda la vida, conociendo, cuestionando, informándonos y aprendiendo de otras personas, de otras historias, de otras experiencias y del conocimiento actualizado que, por cierto, nunca termina de estar. De cómo ser no sólo mejores estudiantes, sino sobre todo mejores personas, de ver más lejos, de pensar en grande. Esto es México Siglo XXI, un evento que contribuye significativamente a tener una visión global. Poderlo realizar es una tarea muy compleja en la que muchas personas han trabajado incansablemente. Y por ello quiero pedirles un aplauso a todo el equipo de la Fundación Carlos Slim y la Fundación Telmex Telcel, encabezados por Arturo Elías. Como lo ha expresado el ingeniero Carlos Slim, no vivimos una época de cambios, sino un cambio de época, con nuevos paradigmas y con nueva esencia. Democracia, derechos humanos, seguridad, medio ambiente, competitividad, innovación y nuevas formas de hacer son parte de ella. En contraste, durante la transición, pareciera que inestabilidad e incertidumbre son palabras comunes en el ambiente internacional, lo que también sucedió en los dos cambios de era anteriores. Quisiera destacar cuatro características. Primero, es una era de acceso a todo y a todos, a información, a relacionarnos, a nuevos servicios, a contenidos universales de educación, salud, entretenimiento y empleo, a participar activamente. Segundo, está basada en el bienestar de todos. Primero, eliminar la pobreza ya no es solamente un compromiso moral y ético, sino una exigencia económica para todas las sociedades. Tercero, pasamos de la sociedad del consumo a la sociedad del servicio, es decir, a la sociedad que busca que cualquier producto o servicio tenga una utilidad práctica y tangible. Y cuarto, no es la innovación lo que es disruptivo, es la nueva sociedad, que al innovar está construyendo las disrupciones que su esencia necesita. En donde Alibaba, la empresa comercial con más clientes del mundo, no tiene tiendas. Uber, la más grande en transporte, no tiene autos. Airbnb, la nueva cadena turística, no tiene hoteles. Y la mayor sociedad, Facebook, no tiene fronteras. Es la época en la que ustedes, en cualquier actividad que hagan, tienen la posibilidad y la responsabilidad de hacer que sea la más incluyente de todas. Esta no es simplemente la época que les está tocando vivir, es la época que su generación va a consolidar. Está basada en las telecomunicaciones y las tecnologías de información como su sistema nervioso. Y en ello, asumimos el reto y el compromiso de trabajar incansablemente para que México cuente con las mejores y las más avanzadas. A 25 años de iniciar la transformación de Telmex y Telcel, pasamos de ser una empresa mexicana de telefonía a uno de los cinco grupos de telecomunicaciones más relevantes del mundo en número de clientes y servicios. Competimos e invertimos en 26 países, construyendo en ellos parte del acceso a esta nueva era. En la preparación del equipo humano, pasamos de cinco a 16 años de escolaridad promedio. Los grandes avances en productividad se han reflejado desde hace muchos años en nuestras tarifas, ubicándonos como empresas altamente competitivas. Así lo reconoció el Foro Económico Mundial al rectificar sus estudios de 2013, ubicándonos en telefonía móvil como el cuarto país más barato del mundo. Hemos implementado y cumplido con todas las reglas impuestas en la reforma de telecomunicaciones. Es de destacarse la fuerte e intensa competencia efectiva que hay en México, en donde la empresa más grande del mundo y la mayor de Iberoamérica tienen que vender sus servicios aquí, muy por debajo de las tarifas que tienen en sus países de origen para ser competitivos. Actualmente, la demanda de datos en las redes se duplica cada 12 meses, esto es, en un mercado en el que la utilización remota de información y aplicaciones en las nubes es marginal, los servicios de streaming apenas comienzan a masificarse, el internet de las cosas aún no inicia y los teléfonos inteligentes creciendo aceleradamente apenas son la mitad del mercado. Todos estos desarrollos podrían llevar a que la demanda en el uso de datos se duplique cada seis meses o menos. Adicionalmente, la importancia de continuar incrementando la cobertura muestra con contundencia la gran demanda de inversión que el sector de telecomunicaciones necesita para mantener esta expansión exponencial. Ello requiere de regulación predecible y estable, que aliente y promueva la inversión, la cobertura, la calidad y la competencia en todos los servicios, sabiendo que la convergencia plena que demanda la sociedad de esta era digital es el camino para continuar fortaleciendo la inversión y la inclusión en condiciones de acceso universal. En estos años, la inversión acumulada de Telmex y Telcel en México es de alrededor de 50 mil millones de dólares, incluyendo entre otros proyectos el llevar fibra óptica hasta la casa de nuestros clientes y el despliegue de la mejor infraestructura de 4G. Nuestra estrategia está enfocada hacia la competitividad en los 26 países en que participamos, a la búsqueda de eficiencias continuas, al desarrollo de nuevas formas de acceso y a la incorporación de nuevos servicios. Un ejemplo de ello fue durante los pasados Juegos Olímpicos, en los que con Embratel y Claro Brasil construimos y operamos la plataforma de telecomunicaciones en Río de Janeiro y en donde a través de Claro Sports y Claro Video pudimos crear una experiencia única, gratuita, interactiva, en vivo y en demanda para todos, desde cualquier dispositivo y a cualquier hora por primera vez para un evento de este tamaño e importancia. 902 eventos, 14 veces más que un mundial y 780 millones de minutos reproducidos hicieron en los 16 países en que estuvo disponible la Olimpiada más accesible y conectada de la historia. En lo social, Fundación Telmex Telcel y Fundación Carlos Slim, que este año celebra 30 años de acciones, trabajando porque esta época construye el acceso a las oportunidades para todos, acceso a la salud, acceso a educación y al conocimiento, acceso al empleo, es decir, acceso a superarnos. En salud, en el campo de la investigación, los premios Carlos Slim de Salud han premiado durante nueve años investigaciones y aportaciones trascendentes en salud en América Latina. Por su parte, SIGMA, la iniciativa Slim en Medicina Genómica, desarrollada con el Broad Institute, encontró los genes principales causa de algunos tipos de cáncer, insuficiencia renal y de diabetes tipo 2, que hace que los mexicanos y los latinos tengamos el doble de posibilidades a padecer diabetes que poblaciones americanas y europeas. Actualmente, estamos trabajando en identificar medicamentos eficaces para poderlos tratar. En colaboración con otras instituciones y organizaciones, trabajamos en proyectos tan significativos como para que ningún bebé nazca con VIH y para erradicar la polio en el mundo. Con la Secretaría de Salud, los Institutos Nacionales de Salud, la Academia Mexicana de Cirugía y las autoridades médicas de los estados, trabajamos activamente en programas como el de cirugías extramuros, que supera el millón de cirugías en comunidades marginadas. Casa Salud, modelo desarrollado por la Fundación, que atendió en centros públicos a más de un millón de personas en 25 estados. Héroes por la Vida, promoviendo y apoyando la donación de órganos y tejidos, que han significado la realización de alrededor de 10 mil trasplantes, así como la realización de aplicaciones, entre ellas la de promoción a la lactancia materna, mido mi salud para control de diabetes y obesidad, alerta corazón para prevenir infartos, control de epilepsia y por liberarse la de atención y cuidado para adultos mayores. Todo ello para que no solamente podamos vivir más, sino mejor. En Medio Ambiente, trabajamos junto con el World Wide Fund y 51 organizaciones en conservación, educación, investigación, recuperación y protección de especies, selvas y bosques. La mariposa monarca, la vaquita marina, por cierto, en alto riesgo de desaparecer, el jaguar y la selva lacandona son parte de ello. En deporte, la Copa Telmix, el torneo de fútbol amateur más grande del mundo con 10 récords líneas. De la calle a la cancha, que como su nombre lo dice, le da a jóvenes en situación de calle la oportunidad de competir en el torneo nacional. Este año participaron 25 mil jugadores. Las y los ganadores nos representaron en el Mundial de Escocia, logrando ambos el campeonato del mundo entre 64 países. RIN TELMEX, con 14 campeonatos mundiales de boxeadoras y boxeadores mexicanos. La unión familiar, la prevención de adicciones y el fortalecimiento de los valores en torno al deporte. En cultura, Museo Sumaya, espacio gratuito para todos, supera este año los 7 millones de visitantes, ubicándose entre los 20 museos más visitados del mundo. En asistencia humanitaria, 5 mil voluntarios en todo el país atienden a la sociedad, en ocasiones, en momentos muy adversos. Les expreso a todos ellos nuestra profunda admiración, su trabajo y entrega es invaluable. En educación, la aldea digital Telcel Infinitum 2016, en el Zócalo de la Ciudad de México, obtuvo tres récords guines, destacando nuevamente el evento de inclusión digital más grande del mundo. 420 mil 848 personas, de todas las edades y condición, la vivieron y disfrutaron, acercándose a la tecnología y a la formación digital. Se inauguró en Iztapalapa la aldea digital permanente, la primera a construirse en diversas zonas del país. Permanentes y gratuitas, las aldeas se complementan con las 3 mil 600 aulas digitales en escuelas públicas, integrando un concepto social innovador y de alto alcance en inclusión digital para estudiantes, maestros y sus familias. En junio pasado, el ingeniero Carlos Slim presentó Aprende.org, plataforma que integra los programas digitales en salud, educación y empleo de la Fundación, con conectividad, contenidos y certificación. En Aprende.org está Khan Academy en español, realizado con la Fundación. Actualmente, 2 millones 850 mil estudiantes y maestros están aprendiendo desde educación básica hasta posgrados, maestrías y doctorados en Coursera, Udacity y EDX, la plataforma con los cursos del MIT, Harvard, Georgetown, Berkeley y la Sorbona de París, entre otras. También está Capacítate para el Empleo, en donde 703 mil personas están capacitadas en 86 oficios, programas gratuitos desde su origen y en los que ahora en Aprende.org su acceso también lo es. Es decir, accesar Aprende.org, ya sea en la página de Internet o a través de la aplicación para cualquier servicio de Telcel Infinitum y Claro, no tiene costo alguno en la conexión, no consume los datos de ninguno de nuestros planes, ya sea en banda ancha, en prepago o en pospago. En los 90's, buscando nuevas formas que facilitaran el acceso a un teléfono celular, el ingeniero Slim creó el servicio de prepago, que permitió el rápido incremento de acceso a las telecomunicaciones. Siendo Telcel el pionero, actualmente 80% de los usuarios de telefonía en el mundo lo hacen a través del prepago. Hace 20 años, el enfoque fue a conectar a las personas, ahora lo es a la inclusión. 5 C's, conexión, contenidos, capacitación, certificación y costo cero o cero costo. Con Aprende.org, salud, educación, cultura y empleo en una sola plataforma para quien quiera prepararse a la hora que quiera y desde donde quiera. En la presentación de Marco Antonio Slim, Roberto Tapia y Javier Elguea verán con mayor detalle. Así, celebramos estos primeros 30 años de acciones de Fundación Carlos Slim, trabajando e innovando nuevas formas de inclusión para todos, reafirmando ante ustedes nuestro compromiso irrenunciable para los años que vengan. México siglo XXI, el evento en el que Adriana Huffington, cofundadora de The Huffington Post, Nick Buicic, amigo entrañable y ejemplo de vida en la que no hay adversidad que no se pueda superar. Rocky, Rambo y Barney Ross, Sylvester Stallone. Cobie Bryant, Carlos Puyol y Emanuel Ubezki. El mejor fotógrafo del mundo, el único con tres Óscares consecutivos y por supuesto mexicano. Todos ellos vienen a compartirles sus experiencias, a interactuar con ustedes. Aprovechenlo mucho, pero sobre todo, disfrútenlo. Hace algunos años en este foro, el ingeniero Slim destacó la importancia de dejarle un mejor país a nuestros hijos, pero aún más importante, dejarle mejores hijos a nuestro país. Esa frase es para ustedes, los becarios. 450 mil jóvenes brillantes a quienes hoy ustedes aquí representan. Los líderes destacados que con su preparación y compromiso son para México la generación con la responsabilidad de transformarlo. La de la generación responsable de que esta época se consolide en la del bienestar para todos. Quienes pueden lograr que los sueños propios se transformen en realidades de muchos. la de ustedes, la de los gigantes que llevarán en sus hombros lejos a México. Muchas gracias, bienvenidos a México siglo XXI.